Y se compara Una carita recibí Donde reclama tu olvido Y aún se acuerda de ti Pero qué noble es querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Reniego ahora De toditos mis agravios De la desdicha Que yo siempre le he causado Y aún se acuerda de ti Pero qué noble es querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de ti De los demás grandes Usted Pura alianza Reniego ahora de toditos mis agravios de la desdicha que yo siempre le he causado y aún se acuerda de ti pero que nobles querer yo no merezco su amor merezco más su rencor y aún se acuerda de ti y continuamos con más de la música una de las melodías de las grabaciones de Alianza Norteña se llama El Solterón claro que sí para todos ustedes grandes amigos saludos seguimos avanzando y dice rico saludos a la mitad ahí viene el solitario ahí viene el solterón bajando de la sierra al pueblo de Duso en su caballo blanco bonito el retoso que ya está veladilla alejó del cañón un día que es solitario y un día que es solitario un día que es solitario El solitario bajaba por tu sol, tu maldito bandido lo invitó a un callejón, luego que el solitario le dio su explicación, salieron abrazados cantando esta canción. Un día en una cantina también eso pasó, alguien le echó una hablada y le dio un desconto. En lugar de mojar ese sorprendo se salió, salieron abrazados cantando esta canción. Ya se va el solitario, ya se va el soltero, la gente lo despide de muy buen corazón. Ya se va el solitario, se va diciendo adiós, salieron abrazados cantando esta canción. ¡Gracias! 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 Besaba con todo ella, yo no sé lo que sentí Ella me dice llorando, yo también le digo así Y Zabata rejete linda, yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, ay que mal voy a quedar Y Zabata rejete linda, yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, ay que mal voy a quedar Corriendo por los caminos de Ramón el Sateral Esa buena morenita con una flora cortada Corriendo por los caminos de Ramón el Sateral Esa buena morenita con una flora cortada Y Zabata rejete linda, yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, ay que mal voy a quedar Y Zabata rejete linda, yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, ay que mal voy a quedar Vamos a un corte comercial y regresamos con más música Y Zabata rejete linda, yo no la puedo olvidar